La subcomisaría 22 La subcomisaría 22 La subcomisaría 22 Buenas noches y cómo les afecta esta enorme cantidad de vehículos que hay estacionados en esta cuadra Bueno, obviamente esta situación afecta muchísimo toda la vida de aquí del barrio Porque esta es una zona de muy intensa circulación durante el día Y especialmente en los momentos en que los chicos entran o salen de los respectivos turnos de la escuela Aquí funcionan dos escuelas, una primaria y una secundaria En la mañana la primaria y en la tarde la secundaria Y obviamente aquí por ejemplo al mediodía cuando salen los chicos de un turno, entran los del otro Es un pequeño caos el tráfico Porque aparte de manejarse en una especie de doble sentido Los autos traban la circulación Hay una tráfica allí que también restringe mucho el espacio para poder circular Entonces, como digo, esto ha generado un verdadero caos Con el peligro consiguiente para los chicos que entran y salen La dificultad para los padres que vienen a buscarlos con auto Usted ha hecho pública esta situación, pero antes ha hecho algunos reclamos Sí, sobre todo cuando empezaban las clases Yo hice un reclamo personal aquí en la subcomisaría 22 Pidiendo que se retiraran todos estos vehículos En atención sobre todo al tema del colegio Y también hubo un reclamo del colegio, de las autoridades del colegio Representantes legal y directivos ¿Qué respuesta recibieron? La respuesta fue sinceramente que esto ya había sido elevado a la superioridad O estaba siendo elevado a la superioridad Y que esperaban que en algún momento llegara la respuesta Esa respuesta hasta ahora no se ha hecho efectiva Yo escuché un rumor, pero no sé qué grado de credibilidad pueda tener Que decía que el día 23 de abril iban a retirar los vehículos, ¿no es cierto? Obviamente no sé si eso es oficial o oficioso O simplemente uno de esos rumores que circulan Pero lo que es cierto es que hasta el día de hoy Habiendo pasado ya más de un mes largo del reclamo Que hicimos por el tema del comienzo de las clases No había una respuesta positiva hasta el momento Bueno, ojalá que esto de hacerlo público sirva, ¿no? Para que los funcionarios escuchen y para que puedan dar una respuesta Decimos, en una sola cuadra hay 25 vehículos estacionados Obstruyendo el paso, ya camiones que no pueden circular por aquí Y unos 300 alumnos de esta escuela que se ven afectados por la situación Flavia, pero nosotros estuvimos tempranos recorriendo el barrio Hablando con comerciantes, con otros vecinos Y esto es lo que nos decían, si te parece, compartimos el informe Estamos en calle Forest, al 7600 Frente a la subcomisaría 22 Que se ha convertido en un verdadero depósito de autos Como ustedes pueden ver, la mayor parte de estos vehículos Ha tenido participación en accidentes Se han quedado depositados en este lugar Reduciendo la calzada y causando verdaderas molestias Eh, sí, la verdad que sí hace varios años que está Sí, sí ¿Hay autos que hace años que están ahí? Sí, sí, sí Hubo un momento que los sacaron a los autos Pero se volvió a llenar Se volvió a llenar, como siempre Las instituciones más afectadas son la parroquia contigua a la comisaría Y la escuela que funciona enfrente Quienes asisten deben hacer verdaderos malabares Para encontrar estacionamiento Y hace rato ya que estamos viendo todo este desastre Pero ya una vez pasó, lo llevaron y... Pero ya no se puede pasar por ahí Está la escuela, están... Mira, ahora para pasar, ahí tenemos un pedacito así de vereda ¿Con tantos autos varados frente a la comisaría? Sí, muchísimo Muchísimo ¿Cuánto hace que está esta situación? No sé, no soy del barrio Pero te costó conseguir estacionar Un camión que la semana pasada colisionó en la autopista y se prendió fuego Permanece en la ochava oblicua a la seccional Tapando por completo la vidriera de este comercio Cuya propietaria no encuentra respuestas Pese a los reclamos Ya hemos hecho reclamos, justamente No es nada por el lado, sino que lo llenan de basura Ya hemos tenido otros autos también Y bueno, ellos dicen que no pueden hacer nada Ya dicen, me queje a la comisaría y no... ¿Qué respuesta obtuviste? No, que ellos están haciendo lo posible para sacarlo Pero tampoco lo ayudan No sé a quién tienen que dirigir para... Pero eso ya están llenando con basura, ya El jefe de la seccional no estaba presente Y no hubo nadie que viera explicaciones Mientras tanto, vecinos y comerciantes conviven con un cúmulo de hierros retorcidos Que lo obstaculizan el paso Una situación lamentable que se replica en otras comisarías de la ciudad Bien, Evelyn, un verdadero depósito Por lo menos lo que se ve en las imágenes Ciertamente algo que debe modificarse Más teniendo en cuenta de los tiempos de los que nos hablás Porque algunos vehículos son muy recientes Pero otros tienen mucha antigüedad allí, ¿no? Exactamente Estamos hablando del auto que tenemos a nuestras espaldas Que está ubicado frente a la subcomisaría Que hace un año está en este lugar Y la verdad, comerciantes, vecinos Se han acercado ¿Qué es lo que los dicen? Bueno, que dependen de un turno del depósito judicial El depósito judicial debe hacerse cargo de llevar estos vehículos Que uno a veces entiende, Flavia Detrás de estos hierros retorcidos hay tragedias familiares Muchas veces los dueños y los familiares no quieren retirarlos Pero dependen de un turno que debe darse del depósito judicial Como muchas veces eso demora porque el depósito estaba rotado Se dan estos inconvenientes Que no es la única comisaría que los padece, ¿no? Hay otras dependencias, otras seccionales que también pasan por lo mismo Está claro que hace falta un abordaje integral Vos sabés que ya hay un proyecto para refuncionalizar las comisarías de toda la ciudad Esperemos que en ese proyecto también se encuadre La situación arquitectónica y de obstaculización Que se genera en el ingreso a las 32 seccionales de la ciudad Algunas con unos pocos autos tocados en la puerta Y otras con este panorama caótico que vemos aquí Muchísimas gracias Edwin Buenas noches